Mira, me lo confirmás, porque nos van a hablar sobre lo que sucedió el fin de semana. Walter Almazán, Walter Laldás, perdón. Walter, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, Jorge. ¿Cómo andás? ¿Bien? Y no bien, Walter. Arranqué un lunes bastante caliente. Arranqué un lunes bastante caliente porque con la demolición en oro, con el robo en Rivadavia. Son cosas que le van hiriendo la susceptibilidad a los varaderenses. Y cuando el sábado escuché de esta situación que se había dado en el Club Rivadavia, me agarré una indignación. Porque hace pocos días estuvimos ahí en una cena en Rivadavia, donde la sociedad de Varadero le pone el hombro para que ustedes puedan seguir trabajando, acompañando a una barriada tan importante como la del barrio de la estación. El otro día le decía a los chicos, el barrio de la Carbonilla, como le decíamos antes, ahí en la zona de Rivadavia. Y este robo es como que nos pega una apuñalada un poco a todos, Walter, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, buenos días. Sí, la verdad que, bueno, es lamentable lo que pasa, que uno día a día le mete el hombro a una institución que estaba muy de ahí abajo, para poder llevarla adelante. Y que pasen estas cosas por ahí, que tiran un poco para atrás. Pero bueno, hay que seguir poniendo el hombro y para que estas cosas hay que tratar de que no pasen. Llegaron a la noche, se ve y cortaron las rejas que hay en los vestuarios grandes, cortaron los candados de las puertas de entrada, a los vestuarios chiquitos también, del fútbol infantil. Fíjate vos que se llevaron pelota, cono, pechera, todo lo que pueden utilizar tanto los chicos del fútbol infantil como inferiores, se llevaron todo. Realmente, por ahí de la bronca todas estas cosas. Pero bueno, hoy en la sociedad que vivimos no estamos exentos a eso, ¿no? Realmente estamos viviendo muy mal y, bueno, la gente por ahí, en vez de pedir, por ahí sale a el hombro, ¿no? Walter, nadie vio nada, nadie escuchó ruido, está bien, no hay demasiados vecinos ahí cerca, lógicamente pasó en la cancha, pero enfrente hay algunas casas, estuvieron averiguando, nadie vio un movimiento raro. No, 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 en eso, bueno, se hizo la denuncia y está trabajando la policía. Y, bueno, pero nadie vio nada, nadie comenta nada. O sea, mirá, cortaron las térmicas de los pilares también, cortaron las térmicas de los pilares para trabajar. Se ve que nosotros dejamos las luces prendidas de toda la vuelta de lo que son los vestuarios y cortaron las térmicas, o sea, hasta eso se tomaron el trabajo de ir y cortar las térmicas y se ve que estuvieron todo el tiempo del mundo, ¿no? Porque realmente fueron muy preparados para esto. Es una lástima. Pero, bueno, te vuelvo a repetir, hay que meterle más fuerza, más ganas para sacar esta institución adelante. Vos viste, vos has estado en la última cena. Realmente se está trabajando a destajo para poder sacar nuestra institución, nuestra querida institución adelante. Y vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir por adelante porque tenemos que entender que nuestro club tiene que cambiar. Y, bueno, se ve que hay gente que no le gusta que nuestra institución cambie. Tenemos que tratar de llevar esto adelante lo mejor posible. Y, bueno, ahora volver a remar, pero calculamos que lo han llevado en pelota y cosas, más de 30.000 pesos. 30.000 pesos. Más. Más. Sí, sí. Sí, sí, porque hoy una pelota que vos la comprás como barata te sale 600, 700 pesos. Claro. Entonces, viste, eso es volver a remar, o sea, vos, es un dinero que vos por ahí lo podías haber volcado en otra cosa y hoy lo tenés que pensar en volver a comprar el elemento que ya lo tenía como para arrancar el año, todo previsto yo, ¿no? Sí, bueno. Te vuelvo a repetir, seguiremos trabajando con más fuerza, con más ganas, y, bueno, para poder sacar esto adelante. Hola. Sí, te escucho, Walter. Se me había caído el retorno. Cuánta indignación, ¿no? Y pensaba, digo, pensaba que hicieron una cena, un esfuerzo para juntar esos 30.000 pesos que hoy vienen cuatro vagos y te lo roban y te dejan otra vez en cero. Bueno, pero bueno, tendría que haber mucha gente como ustedes, con ganas de trabajar. Sabemos el difícil momento también de la sociedad y económico que vive, y ¿sabes lo que es hoy trabajar en una institución como lo hacen ustedes? El sacrificio que a veces hay que hacer, los tiempos que hay que usar, la gente dejando quizás sus propias necesidades para ir a ponerle el hombro y que te pasen estas cosas, es como para tirar todo al diablo, ¿no? Pero bueno, a seguir trabajando, Walter, saben que cuentan con todo el apoyo de acá, de nuestra radio, no solamente que lo saben, sino que también lo han visto que la sociedad cada vez que ustedes organizan algo los acompaña, y eso le debe servir de incentivo para que no bajen los brazos y a ponerse las piras, Walter. No, no tenga duda que eso lo sirve de incentivo, la verdad que este año que pasó lo ha acompañado mucho la gente en cada cena que hemos hecho, en cada evento que hemos hecho, y recontra agradecido al pueblo porque realmente a todos, porque realmente siempre están colaborando con uno, y bueno, a meterle para adelante y tratar de sobrellevar este y sacarlo adelante. Walter, te mando un abrazo y que así sea, no bajar los brazos y darle a lucha para que todo ese barrio de estación siga teniendo en Rivadavia un estandarte, ¿eh? Bueno, gracias, ya muchas gracias, y bueno, buenos días. Muy bien, Walter Aldaz, miembro de la Comisión Directiva de Rivadavia, contándonos sobre este robo, ¿eh?